¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un vídeo muy cortito Que va a ser muy cortito, eh La gente normal, vale, para empezar a salir de fiesta Como yo soy youtuber y los youtubers no salimos de casa Pues, dejad una demo O a las historias de Overwatch gratis Para jugar el finde Y hice varias cosas que os voy a enseñar Atentos, es que esto Hay que hacer un efecto especial Vale, y ahora Atentos, eh Que no, que solo voy a cortar esto Venga ¡La del parter! ¡Casiate, querido! No, ahora en serio Que... que... otro vídeo ¡Uh! Es que el tito resina aquí, madre Estás quedado loco, eh Oro, oro, oro Y oro, como un puto pro ¡Hanto, Hanto, Hanto, Hanto! ¡Tiene este tito, Hanto! ¡Hanto, Hanto, Hanto, Hanto! Otro tipo de una manera que... ¡Madre mía, me encargo la voz! ¡Madre mía, la que me he hecho con la niña, no! ¡Joder, la que me he hecho con la niña, macho! ¡Hanto, Hanto, 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 Hanto! ¡Que soy Genji! ¡Que soy Genji! ¡Que soy Genji! ¿Dónde ibas, pajarín? ¡Fuu! ¡Noo! ¡Hostia, chaval! ¡Adiós! ¡Me ha sacado del bus! ¡Qué cojones! ¡Looooooon! ¡Me saco del mapa volando! ¡Me saco del mapa volando!